Bueno, buenas tardes a todos. Me dispongo a llevar a Crispin al veterinario. Todos los años, por estas fechas, pues tengo que ir a poner la vacuna. Y esta vez me he querido traer la cámara, pues porque hay cosas que quiero mostrar, ¿no?, cuando va al veterinario mi perrillo, que es que es alucinante la memoria que tiene. Bueno, pues estamos llegando. Ahora en breve llegamos a ver. Bueno, en breve quiero que empiecen a ver la reacción que tiene. Mira, para empezar se queda mirando al parque, ¿vale? El veterinario está en esta acera, al final un poquito, a unos 50 metros más para adelante, ¿ok? Y él lo sabe. Se queda parado y no quiere ir. ¿Veis? Hace fuerza y no quiere. Venga. Vamos, ya se está poniendo en un plan que no, que no, que no quiere el veterinario. Él lo sabe y lo que quiere es el parque, ¿saben? Y me lo muestra y me lo dice, solo le faltan las palabras al tío. Vamos al veterinario, que te toca. Venga, vamos al veterinario. Venga. Sí, como el dentista, es igual, es que es lo mismo, mire, mire. Es alucinante, macho. Es que sabe dónde va. Sí, sí, claro que lo sabe. Y hace, además, hace muchísimo que no viene. Es alucinante. Venga, que no, que no, que no. Ya, a ver qué hicieron el disto. Miren, miren cómo dirá para el parque. Ahí está el veterinario, ¿lo veis, no? Ahí está. Sí, sí, para todos lados menos para allá. Vamos. ¿Qué te he dicho? ¿Eh? Venga, vamos. Pobrecillo. Pero es lo que hay. Hay que cuidar al perrillo y hay que ponerle la vacuna. Vamos. Aquí está el veterinario. Aquí está. Y mire, 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 mire cómo se pone. Cómo se pone. Vamos. La vacuna. Venga. Mire, mire, mire. Joder, macho. Aquí está el veterinario. Y que no quiere. Vamos. Venga. Es increíble. Así que nada. Vamos a forzarle para que entre ya, porque si no, no entra. Venga, vamos. Hola. 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 Busca refugio en ustedes, porque está asustadísimo. Está nervioso. Pero nervioso perdido. Uy, pero qué te pasa. Se te sube, se te sube. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Está bonito, tranquilo. Tiene mucho miedo. Sí. 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 No quiere ir, no quiere ir. Venga, vamos. Vamos. No quiere, no quiere. No quiere. Venga, vamos. Vamos. Está asustadísimo. ¿Qué tal lo lleva? ¿Qué? Se me escapan, tío. Vamos. Tira para allá. Venga. Vamos. Vamos. ¿A el mosquito qué le pone? Vale. Vamos a subirlo a la mesa. ¿Me saca los lentes? ¿Eh? ¿Qué pasa? Te van a pinchar, Milpín. Te van a pinchar. Vale, tío. Lo siento. A ver, ¿hay que ponerlo a matar? No. Bueno, pues puede, ¿eh? Vale, sujétale la cabecilla un poquito. Sí. Eso es. Vale. Ya, ya, Crispín, ya. Vale, corre, corre. Necesito. Hay que marcar el paso. Ya está, listo. Ya está. Vale, vale, vale. Ya está. No le salga mucho gusto. Tienes que masajear la zona, ¿vale? Esta noche será mascarada sinágicamente. Vale. En principio no se suele inquistar, pero no suele... Bueno, el de paso es que se me hinchó mucho, ¿eh? Porque se inquista. Si es en ese caso, que no tiene por qué ser, tú masajeate durante el día de hoy y mañana. Y si no le pones calor seco, ¿vale? Dejate una mantita y trombocín, si quieres, ¿vale? Ok. Y eso siempre ayuda a reabsorber los líquidos que se quedan ahí acumulados por lo que se entiendan. Este es el pobrecillo. Aquí, en este lado, así, te masajeas como así. Vale. Ya está, Crispín. Ah, pero un momentín que voy a asillar la parte... Vale, vale. Ya te lo quito yo, ya te lo quito yo. Es para que no nos muerdas. Ya, ¿vale? Ya. Vale, Crispín, ya. ¿Vale? Ya está, ya está, ya. ¿Vale? Ya, ¿ves? ¿Ves? Ya, ya. Ya ha pasado, ya. Ya ha pasado, ya. Ya, ahora ya nos vamos, ya nos vamos, ¿vale? ¿La delata o si es eso? Perfecto, la delata. Gracias. ¿Has visto cómo naciona? Lleva con su chapita, todo chulo. El tío.